Los ciudadanos afectados por el riesgo que pueda generarse por la existencia de un árbol que en un alto porcentaje se ha secado, pidieron que fuera derribado, pero otros ciudadanos que no conocían el estado de dicho árbol se habían opuesto a la tala. Sin embargo, se pudo llegar a una conciliación. Nosotros lo que hemos visto es que el árbol en que está en conflicto ha tenido muchos inconvenientes en cuanto a su follaje, en cuanto a su estructura. Aquí vino un ingeniero especializado de la CAS, que en eso inclusive nosotros le pedimos a la CAS que nos trajera una persona, no un practicante, sino una persona que entendiera eso. Como ustedes pueden ver y han notado, el palo en su 80% está afectado por la cuestión de secamiento. Entonces, ¿qué pasó? Hace unos días con estas aguas que se presentaron, resulta que el palo dio motivo de que se iba a caer. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros vimos la necesidad de la comunidad de que el palo había que tumbarlo. Otro problema que generó fue la afectación causada a un árbol que estaba en perfecto estado, el cual también derribaron con árboles enfermos. Las personas que están encargadas de hacer el oficio son personas que tienen mucha experiencia y ellos determinaron esta mañana para que, como el palo iba a afectar el otro palo que se cayó en conflicto, entonces había que evitar que la bolilla grande del palo mayor se fuera para el lado contrario. Según lo explicó el ciudadano, era necesario también derribar el árbol bueno para evitar riesgos innecesarios en la comunidad que habita el sector. Llegamos a un acuerdo y se va a hacer sobre las medidas que va a dar la casa, porque el ingeniero que vino, que muy amablemente vino a esto, él es una persona que es experta y sabe, él dio su conocimiento de la cuestión de lo del palo y la afectación del palo, y sobre la cuestión técnica de cómo se tenía que tumbar. Por su parte, el representante de la Corporación Autónoma de Santander explicó las razones por las cuales la entidad dio la autorización para adelantar las diligencias de la tala de los árboles que generaron las diferencias entre la comunidad.